Muy buenos días aficionados hípicos, reciban el saludo cordial de parte del equipo de hípicos en línea.com en esta oportunidad llevándole este micro para todos ustedes con la mejor información para la competencia de efectuarse este fin de semana en el hipódromo La Rinconada, un fin de semana donde se van a disputar hasta 5 pruebas selectivas estará acompañándonos nuestro amigo Isaías Álvarez, el avión y su código 3843 el código de mensajería de texto de Isaías Álvarez y la 3586 de mi hermanazo Hermes Gudiño y por supuesto nuestro código de la 3575 este fin de semana son 12 competencias el día sábado, 12 competencias el día domingo 5 pruebas selectivas y vamos a iniciar de una vez con el esquema de pronóstico el regalito para el día sábado Isaías, a ver que nos tienes, buenos días Gracias a Giovanni Pérez y muy buenos días, tenga toda la afición que esta hora se encuentra en sintonía y picosenlinea.com, quien les habla este servidor, Isaías Álvarez, el avión director del código 3843 en mensajería de texto para esta semana unas competencias bastante parejas acá en el hipódromo La Rinconada varias selectivas, pero nosotros tratando de buscar la mejor información para todos ustedes e invitándolos con mi palabra fuerte esta semana que es la palabra avión al código 3843 allí en la palabra avión al código 3843 va a conseguir allí los tres fijos para el día sábado y los tres fijos para el día domingo con tan solo un mensaje de texto enviando la palabra avión al código 3843 hay bastante vida con nuestra información aquí a través de hipicosenlinea.com hoy jueves acá desde el hipódromo La Rinconada en una mañana de traqueos bastante fuerte acá en el hipódromo La Rinconada el día sábado Giovanni, vamos a empezar con nuestra información con mi regalo abierto, será la altura de la novena competencia se trata del caballo del ejemplar Son Menguaylayu, en el clásico de acción hípica de propietarios este ejemplar trono en cancha durante la semana en el hipódromo La Rinconada y me gusta este ejemplar como mi regalo abierto para este día sábado en el hipódromo La Rinconada y el día domingo, bueno, me voy de lance acá en el clásico Jockey Club de Santa Rita se trata con, en la cuarta competencia con esta número uno la yegua La Ponderosa una yegua que tuvo bastante tropiezo en su última competencia y llegó bastante cerca allí, asustando a la vencedora de esta competencia pero para mí, con un poquizo de suerte esta semana, vamos a conseguir el día domingo con esa yegua en la cuarta la número uno la yegua La Ponderosa así que lance a la altura de la cuarta el día domingo con esta yegua La Ponderosa así que mi regalo abierto, Giovanni y el Meguiño el día sábado en la tercera en la novena competencia número tres son Maile Yu y el día domingo en el trofeo Jockey Club de Santa Rita en la cuarta, en la yegua número uno la yegua La Ponderosa para todos ustedes invitándolo a enviar la palabra avión al código 3843 tanto para el día sábado como para el día domingo y lo dejo con la mejor información tanto Hermes Gudiño y Giovanni Pérez por acá por hípicosenlinea.com Bueno, allí tenían pues la información del avión Isaías Álvarez para el día sábado a la altura de la tercera válida en el clásico Asociación Hípica de Propietarios el número dos Son One Light You número dos y a la altura de la cuarta competencia del día domingo en el trofeo Jockey Club de Santa Rita la número uno la yegua La Ponderosa número uno Ahora vamos a escuchar a nuestro hermanazo Hermes Gudiño el iluminado del hipismo director del código 3586 a ver su regalo para este fin de semana en el hipódromo La Rinconada Hermes, buenos días Bueno, muchísimas gracias a Giovanni Pérez y a Isaías Álvarez el avión de verdad que una mañana muy movida aquí en el hipódromo La Rinconada y bueno, como siempre llevándole a ustedes la mejor información por aquí por hípicosenlinea.com Bueno, ahorita le enviamos un saludo a nuestro amigo José Santoyo acompañándonos aquí y un saludo a toda esa gente allá en Puerto La Cruz o señor José Fernández a toda esa gente que trabaja en el centro hípico allá en Puerto La Cruz Bueno, llevándonos para llevarles a ustedes la mejor información le vamos a dar dos regalitos abiertos para este fin de semana una jornada donde el hipódromo La Rinconada debe estar lleno de verdad que jornada clásica este fin de semana y el que no pueda venir ahí tienen pues hípicosenlinea.com para que hoy escuchen la información y los resultados de las carreras moderados por nuestro amigo Giovanni Pérez Bueno, para este fin de semana el día sábado le vamos a dar el ejemplar Tatgiven en la tercera carrera del día sábado un ejemplar que anda bastante bien este ejemplar Tatgiven creemos que ahora sí este ejemplar viene como dice con todo en regla va a estar decidiendo este ejemplar Tatgiven y ahí lo tienen indicándoselo a toda la gente de hípicosenlinea.com y para el día domingo en uno de los clásicos en el clásico Coproca me voy a quedar con la yegua para siempre la verdad que esta tordilla me impresionó en su última una yegua que esta vez va a correr mucho más cómoda en punta no hay velocidad y esta yegua se le va a venir de tiro a tiro así que Tatgiven y el ejemplar la yegua para siempre super fija de este servidor a nombre de la 3586 con la palabra potes palabra que siempre roncando llevándonos los acumulados ahí la tienen para todos ustedes otra cosa si quiere ganar en la rinconada suscríbete con este servidor al 0414-326-8784 para que consigas te vamos a estar confirmando carrera a carrera desde allá desde el pago de la rinconada ahí te vamos a estar confirmando por el 0414-326-8784 no dejes de ganar en la rinconada bueno allí tenían pues la información para el iluminado Hermes Udiño el día sábado la repetimos a la altura de la tercera el número 7 Thanksgiving número 7 y para el día domingo a la altura de la sexta el clásico Coproca la número 4 la yegua para siempre número 4 nuestra información nuestro regalo para este fin de semana en el hipódromo la rinconada cortesía del código 3575 la etiqueta es promoción usted enviando la palabra promoción al código 3575 va a recibir las marcas desde la primera hasta la última incluyendo lo más fijo en las no válidas y lo más fijo en el 5 y 6 en un solo mensaje enviando la palabra promoción al código 3575 nuestro regalo para el día sábado va a participar a la altura de la segunda competencia del programa la número 7 la yegua Warloff número 7 esta no me la voy a guardar con la monta de Jorge Urdaneta la presentada por Carlos Alberto Arteaga esta es superior a las que va a enfrentar y para mí va a ganar galopando esta número 7 Warloff número 7 a la altura de la segunda competencia del día sábado y para el día domingo nosotros no vamos a inventar vamos a jugar temprano y asegurar el dinero en el número 7 el ejemplar Azabache número 7 con la monta de Josenger Serrano un animal que luce infinitamente superior un ejemplar que regresa extraordinario de verdad que su condición es envidiable y para mí este va a ganar de manera fácil la primera competencia del día domingo en el hipódromo la Rincona y tienen pues nuestra redoblona para el día sábado a la altura de la segunda competencia la número 7 la yegua Warloff número 7 y en la primera competencia del día domingo el ejemplar Azabache número 7 así que en la segunda el 7 Warloff del sábado y en la primera el 7 Azabache el día domingo llegamos por cortesía del código 3575 me despido en nombre de nuestros compañeros Isaías Álvarez Hermes Gudiño y un servidor deseándoles la mayor de las suertes hasta una nueva oportunidad